Música Bueno, hola chavales Disponémonos a facer unha viaxe de 153,5 kilómetros Estamos nunha gasolinera, nunha ampera Sacrilexo A Coruña, 153 kilómetros con 5 Por autopista En este vídeo que imos a facer Pois é un resumo do gasto e consumos do ampera por autopista Digo Que non han de ser poucos Dalla like ao final do vídeo Salud, Alba Bua, tio, tiño un montón de zoom, mierda Hombre Da igual, seguro que vale Adri, Adri Adri está recostando Te va a marcar 0.0 kilómetros Gasolina de tercero Echamos gasolina A 1.38 Mena, menudo último Bueno, pois... Bueno, solemos chegar ao marinero Empezamos XO XPS Do ampera E que ordenar letras en orden espabético Vore de tenis marinero Acabouse de ceder o motor a gasolina Fai un... Dos kilómetros? Tres? Seis Seis? Hostia, que rápido pase Exactamente, 6,2 kilómetros Hacemos un consumo de 1,2 litros nos den De momento Le vamos 44 con batería 50,6 kilómetros totales Eso fue lo que oficiamos a salir Quedamos ya a Marineda No, no, no ¿Dónde no entramos? Bueno, vale, pues cuando estemos dentro Facemos un resumo A ver, llegamos a Marineda Estamos aquí, en las plazas De Destination Chargers Que vamos a poner a cargar o ampera Vale, gracias Nada, tienen que baixar Os de mantenimiento Tienen que venir Y abrirnos allí Vamos a hacer un resumo Dos consumos A ver Total de kilómetros 158,3 Consumo 4,5 litros os 10 Usamos 7,25 litros de gasolina En 9,7 kilovatios de corriente Y eso es todo ¿Qué? ¿Qué os parecen los resultados? Esto es lo que trajo Lo que tengo dentro de una ampera Un ampera ¿Qué es lo que tengo en la ampera? ¿Qué es lo que tengo en la ampera? Ahora toca baixar Ahora toca baixar Y se recargamos Gasolina pon que hay low Pon que hay low sin rayitas ¿Cuánto? No se sabe Es una sorpresa Un trono Espontáneo Trono o un radar ¿También? No tiene ser un radar Es un sensor más al radar Es nada Estamos mirando a ver si llegamos a casa Mirando a ver si llegamos a casa ¿Qué es lo que pinta el mago? Que sí, que sí que llegamos a casa Esto era de coña Esto lo hemos sobrado Es joder El ampera puede Vamos Vamos ¿Qué abre? Ah, es verdad Ya está ¿Qué abre?